Vamos a jugar esto, vamos a jugar el Eurotrack en vivo por Twitch y este también lo estamos grabando para YouTube así que si sale lindo, si no nos chocamos, si no nos morimos en el intento esto también va a salir en YouTube así que si vos lo estás mirando en diferido en YouTube dale like, seguime en YouTube activá la campanita así me ayudas un poco a crecer en el canal y mientras tanto también si querés podés seguir viendo tengo la reacción a Charly García y también tengo videos de antes de cuando escribía blog de viajes hay muchos videos de viajes y cosas así que tal vez te sean de interesación vamos a hacer una entrega, ¿what? ¿desde dónde hasta dónde? algo cortito, algo para sacar el vicio a ver qué me ofrece 41 Lucas vamos con este, ¿les parece? desde Toulouse hasta Leida o nos quedamos en Francia no, vamos a Leida Toulouse a Leida este me gustó, che, a ver qué o vamos a Barcelona vamos a Barcelona no, pero es más me das más más guita a Leida así que vamos a Leida nos vamos de Toulouse a Leida en el Eurotrack Simulator que actualizó por suerte no me descajetó los controles del volantito ni nada de eso así que bien eso, nada más vamos a vender los motores, mi niño vamos despacito tenemos todo el día me parece que no sé si tenemos que ir para yo para otro lado me lo va diciendo supongo ahí estamos, mirá un poquito más cómodo mientras tanto cómo andan todos vosotros a quienes estén en el streaming les recuerdo que van a salir en el vivo van a salir tengo que mejorar esto che, no sé cómo hacer para porque siempre que salgo y hay autos me la pongo porque no hay entonces pero ya es parte del asunto así que mucho no me interesa bueno, les decía esto va a ir para para YouTube así que quien no no esté viéndolo podrá verlo en diferido vamos a hacer un viaje cortito para despuntar el vicio estar un rato en el streamato y también un poco para que hace bastante que no que no usaba que no manejaba en el euro así que vamos a darle con eso de a poquito de a poquito de a poquito y después vamos a ir subiendo para la próxima tenía pensado no sé qué qué piensan vosotros pero tenía pensado poner un poquito de música buscar alguna música chill una música chill una música sin derechos cosa que no me rompan las pelotas en en YouTube ni nada de eso y manejar con musiquita cuando lo hago offline yo suelo usar eh suelo escuchar algún podcast o algo por el estilo pero si me mando con un podcast acá me van a y cuando cuando quiero grabar sobre todo me van a me van a bananear ¿no? todo bien pagarle los derechos a a Charlie con el primer video que hice si en algún día monetizo así que nada pero bueno la idea es esa de a poquito vamos a ir y si alguien ve este este video en diferido y quiere quiere compartir algún tipo o algo por el estilo porque yo lo juego muy muy base lo mío jugando tal vez me digan che fíjate tal cosa tal boludez activarle tal cosa que anda super y es así así bienvenido sea yo será muy muy agradecido vamos vamos a la celeste no sé por qué me venía ese tema estamos en la ciudad de Toulouse Francia siempre segundo siempre siempre el segundo siempre el segundo siempre el segundo y el segundo la celeste y el segundo es y el segundo y el segundo es mañana 18, ¿no? mañana 18 de septiembre para los que lo ven en diferido se estrena se estrena el pingüino por Max o HBO no sé cómo será en segundo de donde estén mirando el video así que nada, aparenta muy muy buena la serie y va a ser esa serie espero, mejor dicho que sea ese tipo de series así mafia, ¿viste? son de DC con superhéroes y todas esas cosas, pero suelen no tener tanto superhéroe me la hago más algo así, tipo Gotham pero linda, linda serie así que esperemos que que llene mis expectativas y por supuesto van a tener en Cine en Flia que lo pueden seguir en Instagram, de momento van a tener van a tener info de la serie seguramente no sé si cuando termina si vamos a esperar que termine la primera temporada o o le damos de una capítulo por capítulo sin en flia lo pueden seguir en Twitter y en y en y en Instagram en Twitter a veces si hacemos capítulo por capítulo vamos haciendo un hilo y vamos subiendo novedades por capítulo que vamos viendo y si no denle al Instagram que a veces es más cómodo según el gusto de cada usuario sin en flia acuérdense y búsquenlo no más ahí la idea bueno no solamente del pingüino sino de todas las películas series que vamos viendo con la familia está más a cargo de estos Mari pero nada aportamos un poquito todos la última que yo aporté Longless una peli que fuimos a ver unos chicos y Mari que me encantó pero bueno son eh así que viene por ahí aprovechemos aprovechemos y sigan también a sin en flia hacemos hacemos propaganda de todo hacemos todos los chivos juntos todos los proyectos por supuesto también pingüustin te gusta el balito te gustan los esports pingüustin es tu lugar lindo proyecto también lo buscan en instagram o lo siguen a a f también en teach que están haciendo haciendo lindos eventos lindos lindos streaming también un poquito más divertidos que los de un servidor no sé si se ve el loguito de pingüustin que lo tengo acá grande pingüest un poquito se ve no sé un poquito si se ve si se ve terus el volante si me ve alguien que sabe jugar este juego me va a asesinar estoy tardando 45 minutos para pero está agarrado el volante pero ahí vamos ahí cargamos no me deja enganchar no, bien ya está lloviendo no me lo muestra tanto viste ya me está diciendo que que lo agarró bueno si vos decís que no es no no nos vamos a pelear con la maquinola ¿no? ahora sí ahora sí ahora sí bueno tenemos un viajecito de 7 horas así que tranquilos llegamos a las 7 de la tarde relax me está lloviendo loco oh oh Gracias. ¡Vámonos! ¡Vámonos! Yo no sé si a ustedes les está gustando, pero a mí me está gustando un montón. Y está piola porque se hace más llevadera, porque es como que, a pesar de que ya los, quien conoce la historia, es como que ya sabés quién es cada personaje y todo, pero ahora se mezcla un poco más con la película, que tal vez es quien no conoce la historia y solamente vio la película. Tiene algunas cositas sueltas, pero ahora se va enganchando más con las películas, vas entendiendo un poquito más, vas encontrando más referencias, más gente conocida, personajes conocidos. Y es una producción de la hostia, realmente se han pasado. Y cuando termine con esa, o mientras tanto, o en el mientras tanto, más que nada, porque estaba saliendo una vez por semana. Estuve viendo los Emmy, no me gusta a mí ver mucho los premios, pero bueno, estaba viendo Mari y me puse a verlos yo también, los Emmy de este año, del 24. Y nada, arrasó, hablando boludeces, daños 3%. Arrasó, en los Emmy, arrasó Shogun, que creo que está en Disney. Así que me dieron ganas de verla, es una historia que yo ya la vi hace un montón de tiempo. Otra producción, así que esto creo que es un remake, sinceramente no vi y no leí nada de lo que se trata. Pero debe ser un remake de la historia de Shogun. Una historia más bien de samuráis. Y nada, vamos a ver qué onda, así que les voy a contar seguramente. Y pronto lo van a poder ver por... En Silenflía también, las novedades. Y por qué no por acá comentarla también. Como les decía el otro día, la idea es... Ahora Mari está, bueno, bastante con estudios y demás. Estudiando. Y entrega de muchos trabajos, pero... La idea es invitarla y entre ambos... También charlar un poquito y hacer un poco de cine en fría acá en el canal. Así en vivo lo charlamos con ustedes. Pero bueno, hay más tiempo que vida, decía un proverbio musulmán. No tengo idea si es musulmán, pero ahí casi me hago otra cagada manejando. Así que dejo de hablar boludeces. Gracias. 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 Te recuerdo que tenés 12 días más que yo, eh. no, 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 no. nada. Gracias. Sobre todo para los de YouTube, si alguien quiere algún tipsito o algo de juego, este un poquito más se puedo llegar a comentarles, cómo, qué sé yo, podemos ir charlando cómo instalarlo desde cero, cómo ir jugando, cómo arrancar con el juego, cómo abrirse su propia empresa. Me lo dejan en los comentarios. Y uno, con todo placer, responderá primero e irá con el tiempo haciendo el material correspondiente. Y si alguien lo hizo mejor que uno, porque uno también busca, lo referenciaremos a esa persona que lo hizo. La idea no es ser egoísta tampoco. No. 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 por no ver alta cagada me mandé pero bueno uy me la estoy mandando peor cólicos si tengo cólicos de vez en cuando tengo cólicos mira la que hice mira la que hice voy a sacar esto y acá me tengo que empezar a maniobrar como una criatura pero bueno es parte del asunto es parte del asunto a ver si pasamos ahí no no saben como me está vibrando bueno si se ve como está vibrando el volante me está cagando a pedo que lindo voy a quedar tres días acá a ver ahí las cosas que estoy haciendo por no haber visto que es increíble che moraleja compre el sentiojo para ver bien si van a manejar en ruta eh eh bien 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 Gracias. 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 Che, ¿por qué tienen bloqueados tantas bocas? ¡Qué embole! El Fade, el Fade que anda por ahí Me toca andar fijando Porque el otro día, jugando offline Hubo una actualización, como les contaba hoy Hubo una actualización También del volante y demás Creo que para jugar con joystick también Al que le gusta Dije, bueno, antes de streamear Antes de ponerme a streamear Me hago una rutita offline Y venía bien, papá, papá, papá Y no, Fade Astra empezó a dar vuelta por acá Y me desenchufó el volante Se puso a boludía con el enchufe Y me desenchufó el volante Ahí sí, hasta que me di cuenta Que la gatita me había desenchufado el volante Me agarró un poco de Así de con nada rompe todo Acá, hablando de Roma Astricta se asoma No me desenchufé ahora No me desenchufé ahora, guacha, eh No me desenchufé ahora No me desenchufé ahora Gracias. 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 Vamos llegando a destino, ya estamos en Barcelona. Pi 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 pi. Uhhh. Es muy mal que no había nadie del otro lado que pude hacer la esquivación. Nada. Ahora es muy mal que nada. No, 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 no. No, no, no porque no hay nadie que hubiera. no estoy relojeando a Astra porque está dando vuelta por el enchufe de última sale un clipardo hermoso sin volante 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 pero no nos dejan hacer nada se ponen adelante, no sé si les pasa a ustedes se ponen adelante de la combo, delante del monitor y no te dejan hacer nada las guachas y no te dejan hacer nada ya estamos llegando pues a Leida y no te dejan hacer nada que lindo que es Leida ya me pide que baje la velocity ya tenemos que andar en 50 acá porque viste ya empieza a ver los semáforos y ya vemos destino señoras, señores estamos arribando a destino 21 minutos de juego no son reales pero bueno 21 minutos estaríamos llegando me vamos a colar una de dos vamos a colar Mirá, sinceramente no sé si lo juego bien o mal El juego este, no me interesa Pero lo disfruto tanto hermano Lo mismo que el balito El balito a veces no lo disfruta Porque uno quiere ganar, viste Quiere ganar O siempre cuando lo agarra Y lo caga, tiro al contrario Te da un poquito de bronconi Pero en este Vas así, vas en la tuya Es hermoso No, lo vamos a visitar como mejoró los gráficos este juego las actualizaciones mirá ese jardincito de invierno que lindo mirá el volante es una belleza mirá el realismo que tiene mirá si se llega a escuchar también el ruido una belleza mirá mi mano como me tira mirá 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 Seguimos arriba, señora ¡Abre la tapa porque llegamos! ¡A cambio! ¡A cambio! ¡A cambio! escucha los pajarritos ahí se queda un callado hijo de puta, me cagaron ahí está pájaros de mi hordo bueno, hemos llegado hemos llegado a destino así que nada a los que están en Youtube ya los abandono damos por finalizado el video les agradezco por estar, espero sus comentarios espero que lo compartan espero que me sigan y todas esas cosas que uno siempre espera cuando está en Youtube se viene más EuroTrack, se viene más Valorant se vienen más otros juegos también se vienen más reacciones así que nada, sigan el canal no, los voy a defraudar eso ya lo dijo uno y ya sabemos lo que pasó y con quienes estén Twitch seguimos unos minuteles más adiós, adiós Youtube y ya lo hago yo y ya lo hago yo y ya lo hago yo